En un recorrido que realizó Central por las inmediaciones del Museo Internacional Barroco, con un costo de 7 mil millones de pesos a cargo de una filial de la constructora IGA, se constató que la obra no está concluida. Los empleados trabajan a marchas forzadas. En la explanada del museo, donde el gobernador Rafael Moreno Valle rindió su quinto informe de gobierno, hay montones de tierra y escombros. Y por si fuera poco, de acuerdo con el personal de seguridad de la empresa GSI, el inmueble está completamente vacío. No tiene nada en su interior, pese a que en 14 días lo inaugura el presidente Enrique Peña Nieto. Hola, otra preguntita. Pero entonces, de que me dice que no había nada, pero antes ¿qué era lo que pusieron? ¿No saben también qué es lo que van a poner? No, la verdad es que pusieron así como de talaveras, así, botellas, sé, para como exhibición nada más. Pero ya no dejaron nada, o sea. Las cosas, hay este, las pantallas, hay salas de, yo todavía no pues. Pero entonces, no sé qué de calle vaya a ser. O sea, todo eso que ya habían montado lo quitaron. Sí. Está completamente vacío. Exacto. Las llevaron también. Se las llevaron también. Sí. Sí. No sé, hubo muy poco, como de talaveras. Ah, sí. Pero muy poquito. Un poquito, como de talaveras. Dicen que para el 2. Bueno, el 2 va a inaugurar. No sé si sea más adelante. Bueno. Gracias, Juan. Sí. Hasta luego. Gracias.